Habla de su retiro y el tema es tendencia al vuelo, nadie sale a cuestionarse si es un asunto de estrategia mediática, si es un asunto simplemente para generar vistas. Todo el mundo, como tiene una gran tasa de rechazo, un gran sentimiento de odio y de repudio en la clase media, la gente se traga el asunto porque esa clase media precisamente lo que quiere es ver a un alofoque derrotado, un alofoque totalmente fuera del escenario y es preferible para ellos en aras de satisfacer ese deseo, nublar todo lo que tiene que ver con su aparato crítico. No agarran y se dicen, pero espérate, es la tercera o cuarta vez que él hace esto, no estará ante un nuevo fake, no estará ante un asunto para generar tráfico y se van, se van con el amaje. Ahora bien, en esta ocasión tenemos que decir que aunque el asunto inevitablemente va a generar el impacto, la tendencia, el tráfico, hay elementos que obligan a Santiago Matías a tomar esta decisión por un tiempecito, porque no se creerán ustedes que un empresario de medios que vive directamente de YouTube, su principal programa, el que más le factura, que le deja en cuanto a monetización entre Facebook y lo que monetiza en YouTube, le deja no menos de algunos 200 mil dólares mensuales y me estoy quedando corto. Dije 200 mil dólares siendo conservador. No es verdad que usted va a sacar eso del aire así por así, dice que por un asunto de una reflexión personal. No, ahí hay un imperativo económico. Ese programa no puede salir de manera prolongada del aire o más bien de dejar de colgar contenido. Estamos tan desinformados con este tema que él se dio el lujo de decir ya no voy a transmitir más al aire en mi emisora. Cuando ese señor tiene meses, sino años, que no transmite su programa ni por Cacú, ni por la emisora que le pertenece a los Fox Radio. O sea, hace meses el comentario estaba de más, pero nadie dijo, pero espérate, ¿por qué suenas así, fulano? Porque tú tienes tiempo que no transmites en las ondas hercianas. De la misma manera que dijo que el Whitney paraba el día entero metido en una emisora. Cuando el Whitney le transmite a la emisora desde sus propios estudios, falseando la realidad. Pero lo hace no porque sea mitómano, sino porque le gusta ver cómo la gente, sobre todo la gente de clase media, se va con el amague, señores. Ahora, hay situaciones que obligan a este muchacho a tomar esta decisión por un tiempecito. ¿Cuál es la principal? El hecho de que se le ha querido comenzar a tocar la puerta desde el poder. Lo de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos no es un tiro al aire. Ojo con eso. El asunto aquel del doctorcito también le enviaron gente. Y eso tampoco era un tiro al aire. Esto que él ha hecho es un amague, literalmente hablando, buscando zafarse de esas cosas. Él estará fuera del aire dos semanas, un mes, no sé. El tiempo que él entienda o cuando él sienta que ya se zafó de eso. En verdad, me parece una jugada inteligente. Si lo que ustedes quieren es, J la P conmigo, quieren doblegarme, bueno, pues, miren esto. ¡Pam! Y se retira. Pero con esta jugada, él también está provocando otra cosa que voy a explicar más adelante en este mismo comentario. Ahora, no es de entrada un asunto de generar tráfico lo que está propiciando que él se retire. Es más, se puede decir que él no se retiró, sino que lo retiraron porque esa movida que es peligrosa, quizás la más peligrosa hasta ahora, en su trayectoria, lo que busca es zafarse de un asunto que se está armando. Pero eso que se está armando no es para destruirlo, no. Eso que se está armando es, sencillamente, para tratar de doblegarlo y comprometerlo en términos políticos. Y obviamente que no estamos hablando del PLD o de ningún partido en la oposición, porque ninguno de esos partidos tiene la fuerza hoy día para propiciar eso. Esas son cosas que solo se pueden lograr desde el Estado, utilizando el poder del cual disponen los elementos que quieren mantenerse en él. Estamos hablando de que acá el gobierno ha visto que le sale económico comprometer a los pocos. Debido a algunas erratas que él mismo ha hecho, entonces el gobierno ha decidido ahorrarse unos cuantos millones de pesos y lo que busca es comprometer al muchacho por otra vía, creándole problemas que luego serán resueltos. Y al ser estos resueltos, pues ya caramba, el muchacho queda comprometido. Es por ahí que va el asunto, señores. Y por lo que veo, él, si no lo sabe totalmente, ya lo está oliendo. Y esto no es personal. O sea, de repente él le cae bien al presidente y el presidente le cae bien a él. Esto es un asunto de poder. Esto es un asunto de que un día venga Mauricio Benqueche y diga, miren, esos 50 millones que se le iban a dar a Santiago Matías, eso vamos a usarlo en esto. Y de Santiago Matías a los foques, como le llaman, vamos a obtener el mismo resultado haciendo esto. Ese es el juego de poder. Usted le llamará extorsión, yo no sé. Pero los tiros en este tema van por ahí. Y ahora, ¿cuál fue la gran jugada de a los foques para zafarse de todo eso? Eso lo vamos a responder en este mismo capítulo. Hace más o menos un año, la plataforma Facebook se vio en un tema delicado. Y su dueño, de manera brillante, lo que hizo fue propiciar, digamos, o aprovechó, no sé, la caída de la misma. Y fue la caída de la plataforma lo que copó los titulares en medio de un tema que podía comprometerla. Nadie habló de lo que pasó antes y todos se concentraron en que la plataforma cayó y caramba, se notó la falta que hace Facebook, aunque muchos digan lo contrario. Pues, ¿saben qué? Santiago Matías copió esa estrategia. Venía el tema del doctorcito, o estaba saliendo ya, pero no tanto el tema del doctorcito, sino el tema de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que Santiago, de manera acertada, supo ver que eso era apenas la punta del iceberg y que venían otras cosas detrás. Pero ese tema de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos era un asunto que iba encrechendo. Y en la medida que iba creciendo, entonces, se abría la puerta de algo peor. ¿Cómo Santiago Matías debilita un tema que depende de los medios para golpearle y hacerle daño? Muy simple. Haciendo algo que se tragara ese tema. Haciendo algo que provocase que la atención de la gente se fuera hacia ese tema sí o sí. Y fue ahí donde vino el asunto del retiro. El retiro de Santiago Matías es una estrategia. Al final del día, no para generar tráfico, sino para tragarse un tema. En este caso, la cita con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Yo no me creo que Alofoque esté defendiendo el derecho de todos los youtubers en el momento que se opone a algún tipo de regulación. No. Yo lo que veo es que él está defendiendo sus intereses como plataforma que aspira también en el ámbito de los comentarios de opinión a convertirse en la número uno. Todavía no lo es, pero va camino a eso. Entonces, una plataforma o un grupo de medios que tiene esa intención, lo último que le conviene es que precisamente en el momento que ellos o él va ascendiendo, al Estado se le ocurra instaurar un marco regulatorio. Porque él sabe perfectamente en su forma interna que ese marco regulatorio al único que va a afectar es a él. Ni siquiera a los medios convencionales, ni siquiera, por ejemplo, a RCC Media, no. Ese marco regulatorio lo va a afectar a él. Y Santiago Matías lo tiene clarito eso. Ese asunto de ese retiro, bueno, yo dije, lo obligaron a retirarlo. Pero lo que lo obligó a retirarse fue lo que venía. Él dijo, no, yo voy a hacer esta jugada, yo me voy a retirar, pero con eso de que me retiro, yo tumbo aquello. Yo tumbo la otra noticia. Y fue exactamente lo que hizo Mark Zuckerberg en un momento que llegaron las críticas hacia su plataforma. ¿Qué pasó? Bueno, ¡pam! Se cayó Facebook. Y la caída de Facebook se tragó esas críticas. Santiago Matías Salofoque copió esa estrategia, le hizo copy-paste y la llevó al plano local. Y eso es lo que estamos viendo justamente ahora. Eso, yo no diría lo explica todo, no. Eso nos da a entender por dónde van los tiros con este tema. ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, ahí no vamos a especular, pero es evidente que hay un asunto para doblegar al muchacho. Pero quienes están detrás de eso no contaban con la idea aquella del retiro y cómo este tema se ha tragado todo lo otro que se correspondía con la estrategia para comprometerlo. ¡Suscríbete al canal!